Hola, en este video te vamos a enseñar a cómo cambiar la página de Yahoo que está en inglés a la página de Yahoo en español. Como puedes ver, todas estas palabras están en inglés. Ahora lo cambiaremos a español. Lo que es más fácil, vas a la página de Google y en google.com le vas a poner Yahoo en español. Una vez que entres ahí, vas a presionar el botón y ahora ya ves que la página fue convertida a Yahoo en español y todos estos nombres ahora están en español. Si quieres entrar a tu correo electrónico, puedes entrar ahí si es que quieres hacer el correo. Y eso es todo. Gracias. Gracias.